Tengan todos ustedes, el día de hoy el Ministerio Público ha convocado esta rueda de prensa, medios nacionales e internacionales, para siempre informar en tiempo real, comunicar las acciones que vamos tomando en función de las denuncias que vamos recibiendo acá en la sede del Ministerio Público. Como se sabe, el día domingo se realizó un acto bufo, una especie de teatro de utilería para engañar tanto a la opinión pública nacional como internacional, utilizando lamentablemente, no solamente a personas, yo diría, vamos a decirlo con la buena fe siempre, que de manera voluntaria, de manera de buena intención, acudieron a una convocatoria que inicialmente, en base a todas las garantías constitucionales basadas en el derecho humano a la participación política, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece las autoridades electorales, etc., como es la realización de unas elecciones primarias de organizaciones políticas, en este caso, opositoras al Estado venezolano, que previamente, y eso es público y comunicacional, habían solicitado a la única autoridad que Venezuela tiene, y es reconocida dentro y fuera del país, como lo es en este caso el Consejo Nacional Electoral, ser el organizador de dicha elección primaria. Asistimos entonces todos de manera, yo diría, ya premeditada, ya se conocía, porque incluso dentro del propio factor político, opositor, denunciaban las irregularidades que se estaban cometiendo a nivel nacional, previo a ese día domingo. Hoy vamos a colocar apenas uno de los millares de ejemplos y de denuncias que reflejaron y expresaron el total fraude que allí se realizó, burlando no solamente la voluntad de quienes quisieron apostar de manera positiva, correcta, su derecho a asistir a esa elección, sino que también fueron burlados en una pluralidad de delitos que voy a mencionar y que voy a desglosar en esta rueda de prensa. Por lo tanto, pudiéramos de entrada referir que ese acto bufo nos hizo recordar, y está en la historia, aquel plebiscito realizado por Marcos Pérez Jiménez, un dictador criminal que bañó de sangre este país, particularmente tuvo una hazaña desmedida contra factores progresistas de izquierda a los cuales buscó exterminar. Pero recordemos que él en 1957, en plena dictadura y en el avance más represivo y criminal de su acción dictatorial, convocó un plebiscito y él mismo se autoproclamó nuevamente presidente con el 86,7% de los votos. Esta acción bufa de teatro totalmente del absurdo nos hizo recordar ese referente histórico de cómo lugares vacíos, poblados totalmente inhóspitos, de pronto fueron anunciados con centenares de miles de personas convocadas, votando, cuando no fue así, cuando la realidad fue otra. Y lo más grave, dejando a un lado al Consejo Nacional Electoral, que ya explicaremos cómo constitucionalmente es el único garante que puede permitir, que puede organizar, que puede ayudar incluso a organizaciones políticas, a sindicatos, a centros estudiantes, etc., a elegir a sus autoridades. Inclusive, obviamente se sabe, elecciones ya de gobernadores, alcaldes, Asamblea Nacional, Presidente de la República. En tal sentido, el Ministerio Público ha atendido a la denuncia que ha realizado el dirigente opositor, José Brito, diputado de la Asamblea Nacional. Este diputado opositor, dirigente nacional de la oposición, se dirigió, como ya todos sabemos, haciendo un llamado al Ministerio Público para que iniciase una investigación. Podemos ver, por favor, en pantalla, esa declaración del diputado José Brito solicitándole al Ministerio Público la actuación que en este momento corresponde y que está en curso. Si me permiten, por favor, en pantalla. De que acta mata voto. En muchos centros, el material se agotó antes que culminara el proceso. La nucleación se limitó exclusivamente a los centros urbanos. No es la primera vez que Sumate participa en un fraude electoral. Y desde ya solicito que se abra una investigación contra la ONG Sumate sobre la comisión de primaria se apertura una investigación. Sabemos que la primaria fue un traje a la medida hecho por Sumate para la señora Machado. Bueno, en tal sentido no solamente lo ha hecho el diputado opositor José Brito. Otros dirigentes opositores han hecho también el llamado al Ministerio Público como titular de la acción penal para que aperture la investigación reflectiva. Y en este sentido hemos designado a los fiscales 73 nacional adscrito a la Dirección contra la Delincuencia Organizada y octavo nacional con competencia en delitos asociados al SAIME para llevar adelante la investigación. Debo destacar que además de José Brito el miembro de la Comisión Técnica de las Primarias imagínense ustedes un miembro de la propia Comisión Técnica de las Primarias opositora Nelson Rampezar denunció públicamente que las cifras ofrecidas por la Comisión Nacional de Primarias fueron maquilladas y abultadas. Según sus estimaciones no fueron a votar más de 520 mil personas. Estamos hablando de un miembro de esa propia Comisión Nacional de las Primarias que le tocó la responsabilidad de convocar a este acto bufo que terminó siendo esa actividad el día domingo pasado. Podemos entonces nosotros tener una consideración real yo voy a solamente mostrarles a ustedes un video muy corto de apenas unos 30 segundos donde en vivo y directo los presuntos veedores electorales de esta Comisión Nacional de las Primarias en este caso una Comisión Regional del Estado de Anzuategui concretamente lo que van a ver que muestra lo que decía yo lo totalmente absurdo burlesco de esta acción del domingo se proyectó en todo el territorio nacional. Lo que van a ver aquí calculen ustedes ocurrió en todos los municipios o estados donde colocaron no unas mesas electorales por favor no crean que ahí habían unas máquinas automatizadas es más este lo que van a ver allí es más moderno aún o sea la tecnología de punta que van a ver aquí es impresionante yo creo que no la tienen ni 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 los países más desarrollados del planeta es del primer mundo lo que vamos a ver bueno esto que vamos a ver ocurrió en todo el país por favor veamos el video del municipio de Independencia 1 3 4 10 18 18 18 18 18 18 18 8 18 19 20 20 19 20 20 21 22 21 22 22 23 23 24 22 24 25 23 Bueno, señores, yo creo que ni siquiera, no sé, en los países de Europa, de los llamados primer mundo, hemos podido ver una máquina como la que acabamos de ver allí. Creo que era una caja donde colectan basura, algo así. Una caja de cartón con un lápiz mongol ahí, un plumaster, y la persona se enredó tres veces. De verdad, alguien debería reír para no llorar, pero no vamos a estar en este momento haciendo ningún tipo, yo diría, de calificativo más allá de lo que estamos viendo, de la realidad que se está viendo. Entonces, ¿se transmite al país qué? ¿Qué es lo que se quiere transmitir cuando la realidad fue esa que vimos en este corto video que se replicó en todas las mesas electorales, entre comillas, a escala nacional? Entonces, obviamente, es un fraude. ¿Quién financió eso? ¿Quiénes estuvieron detrás de ello? ¿Por qué no se atendió a las mismas denuncias que realizaron los propios miembros de la Comisión Nacional de las Primarias, autodenominada así, Comisión Nacional de las Primarias? En tal sentido, yo quiero precisar los delitos que estamos nosotros precalificando o suponiendo en esta investigación. Esto que acabamos de ver no solo es una burla a la Nación, sino a los propios electores que de buena fe asistieron a ese acto el día domingo. En tal sentido, ¿usurparon las funciones de quién? Del Consejo Nacional Electoral. Que recordemos, fue totalmente convocado y había el consenso de que sea el organizador de esas presuntas elecciones primarias. Usurpación de identidad. En tanto, se usaron los nombres, los apellidos, la cédula de miles de personas que no asistieron a ese evento electoral, pero que en la realidad, cuando anuncian el número de votos, obviamente usurparon la identidad de esas personas para abultar las cifras. Legitimación de capitales, porque obviamente los fondos nunca se conocieron. ¿De dónde vinieron? ¿Quién fue el que los otorgó? ¿Dónde están los libros que refirieron paso a paso la entrada del capital para realizar ese acto electoral totalmente al margen de la ley? Y obviamente, asociación para delinquir, porque varias personas, grupos, se asociaron para cometer estos delitos. En tal sentido, yo tengo que recordar de manera muy firme que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por referéndum en diciembre del año de 1999, inclusive la anterior, la del 61 y las que le antecedieron, establecen claramente quién es el árbitro electoral. Pero la Constitución del 99 vigente en nuestro país, en su artículo 293, en su apartado 6, establece que el Consejo Nacional Electoral es el órgano encargado de organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos, subrayo, organizaciones con fines políticos. Al tratarse de las primarias, de una elección de organizaciones con fines políticos, entonces estaríamos en presencia clara, inequívoca, de un caso de usurpación de funciones, en este caso usurpación de funciones electorales, ahí no cabe duda. Igualmente debo destacar que la nueva directiva del Poder Electoral presentó el pasado 22 de septiembre una propuesta de asistencia técnica a las primarias, con la implementación del sistema de votos automatizado. Yo pregunto, ¿esa caja de cartón con un plumaster ahí todo chimbo donde se equivocaban en la suma, supera a una máquina automatizada? Díganme, o sea, aquí hay periodistas que han cubierto cualquier cantidad de elecciones en este país durante décadas, durante mucho tiempo. Eso es correcto, eso tiene legalidad, eso tiene visos de verdad. Ni siquiera, yo digo, las formas las respetaron para burlarse del país y de la propia gente que de buena fe asistió a ese día domingo, a esa presunta elección de primaria. Quiero destacar que con la implementación del sistema de votos automatizado en Venezuela se acabó con aquella conseja terrible de acta mata voto. Entonces, imagínense, esta propuesta fue rechazada por la Comisión Nacional de las Primarias. ¿Prefirieron eso que acabamos de ver? Una caja de cartón con personas que no saben contar, que inducen una falsa suma, que la suma incluso no tiene ningún tipo de soporte, porque ¿dónde están las pruebas de que fueron esas personas que aparecen allí? ¿Dónde están? Alguien agarra con un lápiz y pone 500, 200, 300, 900 a su libre albertrío. ¿Por qué? Porque ni siquiera, repito, está la prueba documentada de cómo esas cifras que allí aparecen tienen la realidad de que, ponte que alguien quiera impugnar eso, ¿cómo pueden impugnarlo? ¿A dónde iría? ¿Qué le entregarían de prueba? Absolutamente nada. Quiero igualmente destacar que con respecto a los otros delitos precalificados, se presume que para justificar el abultamiento de los resultados, los organizadores de este evento han utilizado sin consentimiento, y esto es grave, sin consentimiento, la identidad de numerosas personas que ni siquiera asistieron a este evento electoral. Lo utilizaron de manera esprofesa y eso es un acto delictivo, sin lugar a dudas. Y obviamente, pues, otra línea de investigación será buscar y saber quienes compraron las cajas de cartón, los lápices, la mesa, y arriaron con vehículos las personas que asistieron a dicho evento. En tal sentido, anuncio que van a ser citados como investigados el presidente y la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria. Me estoy refiriendo a José María Casal y Mildred Camero. Van a ser citados por el Ministerio Público, ya se anunciará cuándo van a ser citados, pero van a ser citados en las próximas horas, en los próximos días. Para que comparezcan, en vista de que ya esta investigación está abierta y tiene designados fiscales, y respondan por estas irregularidades. Respondan ante el país y ante la justicia. También serán citados, obviamente, los presidentes de las juntas regionales de las primarias, aparte de la Comisión Nacional que acabo de referir. En tal sentido, nosotros como venezolanos, de cualquier, yo diría, tendencia política, ideológica, tenemos que recordar, y recordarle al país, que en Venezuela existe un sistema electoral automatizado, automatizado, no manual, considerado de los mejores del mundo por su seguridad. Y al mismo tiempo, es un sistema que garantiza el principio de un elector, un voto. Un elector, un voto. Gracias al sistema, repito, de autenticación biométrica de los electores, que puede ser auditado en todas sus fases, y que cuentan con hasta siete instancias de verificación de los votos. Quiero describirla textualmente. El voto físico, el cual es impreso en papel especial, e identificado a través de un código no secuencial que resguarda el secreto del voto. La memoria fija, interna, de cada máquina. La memoria removible, externa, de cada máquina. El acta de escrutinio de la mesa de votación. El voto electrónico transmitido a los centros de totalización. El acta electrónica transmitido a los centros de totalización. Y el acta de totalización. Yo me pregunto, la caja de cartón que vimos con el lápiz mongol mal, diría yo, numerado ahí, donde entre ellos se peleaban para decir que 2 más 2 eran 10 y 10 más 10 eran 40 y así sucesivamente. Eso tiene estas 7 especificaciones. Yo me pregunto. Las tiene. Allí aparece el voto físico, la memoria fija, la memoria removible, el acta de escrutinio. ¿Dónde están las actas ahí? Nada. Por eso la votación manual en Venezuela es cosa de un pasado, yo diría medieval, ya eso pertenece a la prehistoria. Además, de un nefasto recuerdo en el país, porque está en la memoria de muchas personas, las denuncias que fueron totalmente borradas del mapa, de incluso candidatos a la presidencia de la república, que estaba ya, digamos, sonoramente su ascenso a haber ganado la presidencia y que fueron de un plumazo lanzado del primero al cuarto lugar. Eso llegó a ocurrir aquí en la década de los 90. Para no hablar de elecciones de alcaldes, de gobernadores, de concejales, donde la razia era increíble, ¿no? El acta mata voto. En tal sentido, el dar a conocer cifras falsas de participación en un evento electoral que no es auditable sin garantías de seguridad del voto constituye un fraude a la constitución. A la constitución es un... Totalmente se ve que aquí cometieron ese hecho al margen de la ley de la constitución fraudulento y que por eso la investigación en curso va a tener pues las consecuencias y las... los resultados que todos vamos a estar atentos a dar. Yo siento que lo que estamos acá anunciando contribuye a un clima de estabilidad democrática, de concordia, de respeto a la institución y la ley, de respeto a la democracia, de respeto a las instituciones, de respeto a los electores porque allí vimos como dentro de la misma comisión autocalificada, Comisión Nacional de las Primarias, en Caracas y en el resto del país hubo no solo deserciones sino renuncias descontentos con esta burla que se concretó el pasado día domingo. En tal sentido si hay preguntas alrededor de estas... de estos anuncios estamos a la orden para responder. muy buenas tardes, pregunta a cargo de Leonel Ratamar por Telesur. Hola, buenos días, buenas tardes. Fiscal, ahí lo denunció ayer también el diputado Brito en este requerimiento que pone en el TSJ, denuncia también a otras organizaciones implicadas como la ONG Súmate, también lo anuncia el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Hay alguna línea de investigación contra esa ONG también? Bueno, sí, efectivamente nosotros dentro de la investigación que hemos iniciado con los dos fiscales que hemos designado, hemos incluido como línea de investigación para ser citados y entrevistados a los directivos de Súmate. Es afirmativa la respuesta. Van a ser citados también dichos directivos. Pregunta a cargo de Dulce Feliciano por Canal I. Buenas tardes. ¿Tiene previsto el Ministerio Público en esta oportunidad citar testigos que hayan en esta jornada de las elecciones primarias hayan hecho el proceso de denuncia de las irregularidades que se estaban presentando como es el caso de Carlos Prosperi, Nelson Rampensar y el propio diputado José Brito? Bueno, yo diría como abogado obviamente como Fiscal General de la República que la sola denuncia pública pues no fue privada, no fue reservada la sola denuncia pública con detalles de estas personas constituyen una prueba sin embargo más allá de que constituyan una prueba nosotros no descartamos citarlos a ellos como testigos claro a ellos y a otros más allá de lo que usted acaba de mencionar para que amplíen esas declaraciones que públicamente realizaron en el transcurso de dicho evento fraudulento el día domingo y días posteriores no está descartado que lo hagamos bueno muchas gracias a todos ustedes por su presencia muy amable un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!